Batea largo por el centerfield, va tras el center, la bola atrás, va tras el center, la bola atrás, da un salto y capturó la bola. Jugada mágica de Cristian Pache. Haga la viral. Wow, Juan. Le robó un horror, eh. Batazo profundo por el legfield, atrás rápidamente el legfield, da un salto allá en la zona de seguridad y capturó la pelota que jugaba de Ben Rojas Jr. pegado a la pared de un salto y la enganzó para el primer out de la entrada.